Gracias a la oportuna información sumizada por la comunidad del barrio Nelson Mandela, sector San Bernardo, patrullas del cuadrante lograron la captura en fragancia de alias Cristico, de 27 años de edad, por el delito de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego y municiones. Al parecer, pretendía cometer un hurto a una mujer según lo expresado por la comunidad. Cristico tenía en su poder un arma de fuego en plena vía pública entregado por un sujeto. En medio de la captura le fue encontrado un revólver calibre 38 milímetros con un cartucho para el mismo. Por otra parte, en el barrio El Campestre fue capturado un sujeto de 33 años de edad, identificado como alias Morita, quien está siendo procesado por los delitos de hurto. Alias Morita, quien habría intimidado a dos ciudadanos que se dirigían a su lugar de trabajo con arma blanca, despojándolo de su celular Samsung J7 Pro, avaluado en 1 millón 100 mil pesos, un celular marca Asumi, avaluado en 500 mil pesos, un reloj marca Gus, avaluado en 800 mil pesos. Alias Morita, quien cometió el hurto, emprendió la huida en una motocicleta placa CB110 de color negro marca Honda, siendo perseguido por las unidades del modelo nacional de vigilancia por cuadrantes y capturado cuadras más adelante con los elementos hurtados.